Un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Pinedo, soy profesor de la Universidad Militar Nueva Granada en Colombia. Antes que nada quisiera agradecer a la Universidad Técnica del Norte de Ecuador por esta invitación a participar en el primer Congreso Internacional FACAI donde presentaré la ponencia Definición y conceptualización de seguridad y defensa en la República de Colombia. Para establecer un marco conceptual de seguridad y defensa en Colombia debemos necesariamente establecer la naturaleza y evolución del conflicto armado interno, ya que gracias a esto identificaremos la evolución del concepto de seguridad con sus respectivas amenazas y podemos de esta manera plantear los escenarios futuros de dónde y cómo actuará la defensa nacional. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe Basta Ya de 2013, el conflicto colombiano ha sido heterogéneo, tanto a lo largo del tiempo como en la extensión del territorio. Asimismo, lo han sido sus actores, sus víctimas y sus repertorios violentos. Superar este proceso pasa por preguntarnos por los contextos en que el conflicto surgió, no, por los motivos de sus cambios a través de la historia y por las razones de su prolongada permanencia, hecho que convierte a Colombia en el país con el conflicto sin negociar, obviamente hasta ahora, más antiguo del mundo. El reconocimiento del carácter cambiante del conflicto armado, de sus protagonistas y de sus contextos, se identifican cuatro periodos en su evolución. El primer periodo, que va de 1958 hasta 1982 aproximadamente, marca la transición de la violencia partidista a una violencia subversiva o de lucha contra insurgente. Esta está caracterizada por la proliferación de las guerrillas, que contrasta con el auge de la movilización social y la marginalidad de nuestro conflicto armado. En este periodo, podríamos decir que pasamos de un conflicto entre poderes al interior del establecimiento a un conflicto por destruir o mantener ese establecimiento. El segundo periodo, que se podría ubicar cronológicamente entre los años a principios, a finales de los años 80, a principios de los años 90, se distingue por la proyección política, la expansión territorial y el crecimiento militar de las guerrillas. Al mismo tiempo, vemos el surgimiento de grupos de autodefensas, en muchos casos legítimas, pero igualmente ilegales todas, debido a la crisis y colapso parcial que sufrió realmente el Estado colombiano. Todo esto en el marco de la irrupción y propagación del narcotráfico en la agenda global y, obviamente, el declive de la intensidad de la Guerra Fría. En el plano doméstico, veíamos el nacimiento de una nueva constitución política, la Constitución Política de 1991, y también vimos procesos de paz con algunos grupos alzados en armas y muchas reformas democráticas que hoy todavía no sabemos si dieron unos resultados concretos o todavía están en proceso de desarrollo. El tercer periodo de nuestro conflicto, que podríamos ubicarlo entre 1996 y 2005, marcaría el umbral de recrudecimiento de las acciones armadas. Se distingue este periodo por las expansiones simultáneas de las guerrillas y de los grupos de autodefensa ilegal. La crisis y la recomposición del Estado en medio de este conflicto armado y la radicalización política de la opinión pública hacia una solución militar de este conflicto armado. La lucha contra el narcotráfico y su imbricación con la lucha contra el terrorismo renuevan las presiones internacionales que alimentan el conflicto armado, aunado de todo esto a la expansión del narcotráfico y los cambios en su organización. El cuarto periodo, que veríamos entre 2005 y 2012, estaría marcado por el reacomodo de este conflicto. Se distingue por una ofensiva militar del Estado que alcanzó su máximo grado de eficiencia en la acción contra insurgente, debilitando en gran medida las guerrillas, pero no logrando vencerlas totalmente, incluso produciendo un reacomodo militar de estas organizaciones. Paralelamente, se produce el previsible proceso de mutación a bandas criminales de las disidencias de las autodefensas que no abandonaron el narcotráfico. Es una situación similar a la que ya comienza a observarse con reductos importantes de las FARC y seguramente en un futuro cercano del ELN. Este conflicto interno colombiano que acabamos de describir y que se extendió por más de 50 años provocó que la concepción estratégica y la doctrina derivada para desarrollar políticas públicas de seguridad y defensa, así como los procesos misionales de las Fuerzas Armadas, fueran emanados en lo que podríamos llamar una clave desfasada a la del resto de la región, dejando nuestra concepción estratégica anclada en la resolución militar de un conflicto de tercera generación, llamémoslo de baja intensidad, llamémoslo como queramos, abandonando o descuidando las exigencias de una agenda de seguridad que hoy en día debe tener una visión multidimensional y sobre todo cooperativa. Ahora bien, este fenómeno no es exclusivo de los colombianos, aquí nadie se salva, solo que en Colombia hasta ahora podemos ver mejor esta situación. Como explico en mi investigación, en Iberoamérica y especialmente en Colombia, debido a nuestro conflicto armado interno, los conceptos fundamentales de seguridad y defensa empleados para la elaboración de políticas públicas están plasmados de manera poco convencionales a como se podrían identificar en el resto del sistema internacional. Basta señalar que en los últimos 50 años los conceptos de seguridad nacional y defensa nacional tuvieron, y en buena medida continúan teniendo, una amplitud muy significativa, por decirlo de alguna manera, caracterizada por una tendencia a la expansión de la defensa al amparo del concepto de seguridad nacional. La seguridad nacional y la seguridad interior tendieron a confundirse y expandirse hasta incluir virtualmente la totalidad de la política para planear y emplear la defensa nacional, definida sobre la base de un concepto de seguridad nacional hipertrofiado. Todo lo anterior da como resultado una conceptualización de seguridad y defensa donde la seguridad nacional, responsabilidad de la defensa nacional, incluye la seguridad pública, entendida la seguridad pública como la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades políticas. Por lo tanto, y en este concepto hipertrofiado de seguridad nacional, la defensa nacional ha de participar en el mantenimiento del orden público, a fin al de seguridad ciudadana, referente a la protección de la vida, honra y bienes de las personas, frente a acciones violentas o agresiones, situaciones de peligro o calamidades públicas. Así las cosas, y producto de la mencionada fusión conceptual, suscitada en virtud de nuestro conflicto armado, encontramos que al plasmar políticas públicas, aparecen siempre las siguientes contradicciones. En primer lugar, no se distingue entre quién debe atender la respuesta a la agresión armada externa y la preservación de la vigencia de la ley, es decir, entre la defensa nacional y la seguridad interna. Y en segundo término, la defensa nacional no solamente supone organización, adistramiento, equipamiento y despliegue de fuerzas para la guerra o la maniobra de crisis, en cuanto sea su caso, la disuasión o la coacción armada en las regiones en las cuales lo demande la preservación de los intereses nacionales, sino que también la defensa nacional supone un rol, supone también tener un rol fundamental en la seguridad interna, inteligencia interior, lucha contra el narcotráfico, lucha contra el terrorismo e incluso hemos llegado a emplear la defensa nacional para combatir la delincuencia organizada. Sin embargo, y aunque ciertamente podrá encontrarse siempre algún punto común, no existen, bajo estándares internacionales, métodos comunes para obtener la ansiada seguridad en las dos esferas que hemos mencionado, sobre todo en un ambiente plagado de diversos tipos de amenazas, que van de las tradicionales a las llamadas nuevas, producto obviamente de la globalización. La diversidad entre los bienes materiales e inmateriales que se desean proteger, el grado en que pretendemos hacerlo y las amenazas que pesan sobre ellos, imponen la búsqueda de soluciones diversas, que necesariamente hoy pasan por escenarios donde la cooperación entre estados cobra vital importancia. En Colombia estamos cambiando, en Colombia entendimos institucionalmente lo que acabamos de analizar teóricamente. Es así como en la política de defensa y seguridad, todos por un nuevo país de febrero de 2015, analizamos el escenario de posacuerdo en primer término, ojo, no posconflicto, posacuerdos, referido al fin del enfrentamiento armado contra un enemigo político, en este caso las FARC y en su momento el ERN cuando terminen los diálogos. Esto le permite ahora sí al sector defensa en Colombia, reorientar su estrategia de seguridad para abordar otras amenazas, nuevas y tradicionales. El fin de la singularidad colombiana obliga a su inclusión de lleno en el escenario regional de seguridad, que pese a las diferencias políticas e ideológicas que observamos, debe avanzar hacia un esquema cooperativo mediante la implementación de organismos y mecanismos para contrarrestar amenazas transnacionales. En el ámbito de la defensa nacional, la protección de la soberanía y la integridad territorial frente a cualquier tipo de agresión es un componente fundamental de la misión constitucional de las fuerzas militares que en esta nueva conceptualización se retomará y se potenciará cada vez más. En línea con su tradición, obviamente, de respeto por el derecho internacional, los principios de no agresión y de cooperación, el Gobierno Nacional ha continuado realizando inversiones en el Comando General de las Fuerzas Militares, en sus fuerzas subordinadas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, que le permiten recuperar una capacidad disuasiva creíble dentro de una postura estratégica, obviamente, defensiva. Esto ya nos muestra algo en el sentido de diferenciar y especializar roles con la Policía Nacional, que, dicho sea de paso, pertenece al Ministerio de la Defensa, mas no al Comando General de las Fuerzas Militares. Ahora bien, dentro de este proceso de reestructuración, de reorganización, de replantamiento de la doctrina, aparecen varias preguntas sumamente importantes. La primera de ellas es ¿qué tipo de fuerza pública exigirá el posconflicto? ¿A qué escenarios se deberá responder para lograr una paz duradera? ¿Qué nos espera en los posacuerdos? Otra pregunta muy importante es ¿qué desafíos, amenazas u oportunidades se vislumbran hoy en el país en los ámbitos de la defensa y la seguridad? Obviamente, las respuestas a estas preguntas estarán en el centro del debate público en el corto y el mediano plazo, ya que son preguntas complejas y no son susceptibles de soluciones fáciles, simples y, obviamente, carentes de costos. En función de los escenarios que se vislumbran, es claro que la transición al posconflicto requerirá de la puesta en marcha de acciones que permitan contar con unas fuerzas militares y una policía nacional, es decir, una fuerza pública, muy motivadas, modernas, fortalecidas, eficientes y, obviamente, con un gasto rebalanceado. Aunque es temprano para decirlo, necesariamente los roles en seguridad interior de las fuerzas militares comenzarán a decrecer. Estas acciones serán las que permitirán enfrentar escenarios marcados por una conflictividad que podría llegar a ser armada y frente a la cual se requerirá de una capacidad de respuesta eficaz, pronta y decisiva. Una fuerza pública, organizada bajo estos conceptos, especialización y trabajo coordinado, será una de las piezas clave en la superación del conflicto y la construcción de una paz duradera. La defensa nacional, bajo este nuevo concepto, tendrá también que emplear las capacidades disponibles para responder a misiones hasta hoy no principales, como lo son la contribución al desarrollo, el apoyo a la consolidación del territorio en el marco de un escenario de posacuerdo, la cooperación internacional, la atención de desastres, la mitigación de los impactos del cambio climático, la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, entre otras. Ahora bien, a manera de conclusión, podemos decir que la nueva conceptualización de la seguridad y defensa en Colombia se caracteriza por dar un viraje en función de la nueva realidad que vive el país, donde las acciones y los roles de las fuerzas militares y de la Policía Nacional cada vez se diferenciarán más y correrán de la mano con estándares internacionales, cooperando, claro, en la superación de los retos, pero definiendo mejor estos roles y misiones. Esta primera etapa del cambio es claro que los conceptos de seguridad y defensa nacional estarán enfocados en contribuir a la terminación del conflicto armado y la consolidación de la tan alegrada paz para los colombianos. En un futuro, estos migrarán hacia la preservación de otros intereses nacionales, antes descuidados o dejados un poco de lado en virtud de nuestro conflicto, y la necesaria contribución con capacidades secundarias al desarrollo socioeconómico, la seguridad pública y la seguridad ciudadana. Muchas gracias.